Amigos de Mediacancha.com, qué gusto saludar, los águilas de la América logran su primera victoria en esta apertura 2019. Le ganan cuatro goles a dos a los rayados de Monterrey en un partido lleno de volteretas, de buen juego, de fútbol y de goles. Terminó siendo Nicolás Castillo la estrella americanista al marcar un doblete, uno de ellos de penal. Además de que Mateus Uribe marcó uno de los tantos y Roger Martínez, que no festejó, terminó por cerrar la cuenta para este cuatro goles a dos. Vale la pena destacar que Funes Mori había adelantado a rayados, también en su momento empató a dos el partido en una buena jugada, Viles Hurtado en un centro por derecha, pero termina siendo derrota para rayados, victoria para América, cuatro por dos le pega a Monterrey en el arranque de esta apertura 2019. Para Mediacancha.com desde el Estadio Azteca, les informó José Luis Cuevas. ¡Gracias!